Una víctima más de la naturaleza, mujer murió soterrada. Una mujer fallece soterrada al desplomarse su vivienda en el municipio de Santa Eulaulia, Huehuetenango. Sus familiares corren y logran ponerse a salvo. La señora se convierte en la primera víctima mortal de la tormenta Iota en el departamento. El comandante de bomberos voluntarios Mayor Giovanni Cordón detalló que está muy difícil la situación en aquel departamento. Gracias. 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 Gracias.